¿Qué es la información, André? Sí, bueno, nos vamos... Hay que decir que Margarita se incorporó plenamente ayer... Sí, bailó. ...y dijo que Abinader afirma que ganaría en primera vuelta, pero que el PLD ganaría. Sí. Y que, en fin, hizo muchas ponderaciones respecto de las elecciones y de las cualidades, según ella, que tiene Gonzalo Castillo. Bueno, quizá lo más importante que dijo es que Gonzalo está calando y que ella cree que va a ganar la mayoría de las plazas municipales en las elecciones del 16 de febrero. ¿Salió bailando, Margarita? Bueno, hay otro que dice que es un seguro ganador, Leónel Fernández, que es el candidato por la fuerza del pueblo, al inaugurar un nuevo local...